Las reacciones respecto al sorteo del Mundial Qatar 2022 no dejan de llegar y el más rehicente fue Rogelio Funes Mori, naturalizado mexicano que de ser convocado en la lista del Tata Martino enfrentará en una Copa del Mundo a su país de origen, la selección argentina. Apenas terminado el evento de FIFA, Funes Mori fue entrevistado por la cadena Fox Sports y fue cuestionado sobre varios frentes. La complejidad que tendrá jugar ante uno de los favoritos al Mundial y los sentimientos encontrados de toparse al país que lo vio nacer e iniciar su carrera como futbolista. ¿Funes Mori festejaría un gol a Argentina? Festejaría alocadamente sin duda. Primero sería un sueño para mí poder ir a un Mundial, como te digo son sentimientos son sueños que me he propuesto y hoy estoy cerca todo va a depender de mí y sin duda, que un gol lo gritaría con todo el corazón, declaró el mellizo. Hoy nos tocó Argentina y va a ser un partido muy lindo. Como siempre digo estoy muy contento, primero porque tengo la oportunidad de hacer las cosas bien para ir al Mundial y sin duda que va a ser lindo, sentenció Funes Mori. La selección mexicana no tiene los mejores antecedentes en los últimos años ante el albiceleste, combinado que acabó con el sueño del quinto partido en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 al eliminar, al tri en la ronda de octavos de final. Hoy el tricolor tendrá una oportunidad histórica de una revancha en Qatar.